Te sigo buscando Mi corazón está lleno, lleno, lleno. Sigo cantando, tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me diga si es que estoy cerca Cuanto quiero de una vez decirte adiós Pero no, no, no My heart's beating, boom-ba-boom-ba Beating, beating harder Boom-ba, boom-ba Now that my heart's beating, boom-ba, boom-ba Beating, beating harder Boom-ba, boom-ba, boom-ba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!